Música Comentamos de los autores uruguayos y en esta ocasión queremos comentar de Rocío Antunes. Ella cursó el profesorado en literatura en el Instituto de Profesores Artigas en Montevideo, Uruguay. Obtuvo la maestría y el doctorado en literatura iberoamericana en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora e investigadora de la UAM Metropolitana, pues, Iztapalapa, adscrita al área de investigación de literatura hispanoamericana. Por eso es un honor tener en esta Feria Internacional de Libros, que se desarrolla del 22 al 31 de mayo, a Rocío Antunes, escritora uruguaya-mexicana. Gracias. 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 Gracias.